En entrevista con Enlace Noticias, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, habló acerca del sorteo que definió al rival del equipo aurinegro en la primera fase que será disputada entre equipos del mismo país. El día de hoy se realizó el sorteo de la Colmebol para la Copa Suramericana y el resultado fue muy satisfactorio para la Alianza. Iniciamos de locales, vamos a jugar en el Daniel Villa Zapata, aquí en casa con nuestro público, con el calor no solamente del público sino también de la ciudad, esperamos salir airosos. Además se refirió a la falta de apoyo por parte de la administración actual y la administración entrante y el sector privado de la ciudad, afirmando que el equipo no ha recibido el debido apoyo. Yo tuve oportunidad de enviarle al actual alcalde el día que recibimos la certificación de que habíamos clasificado y la resolución que nos acreditaba como miembros de la Colmebol y le pedí ese día al alcalde que hiciéramos una reunión urgente porque entiendo que se hace necesario hacer unas adecuaciones al estadio para que podamos jugar aquí en Barranca de Hermeja. Le dije que hiciéramos la reunión con la administración saliente y con la administración entrante. Nosotros hemos hecho todo, la dirigencia ha hecho todo lo posible, hemos luchado, hemos mantenido esta institución para darle esta satisfacción a Barranca de Hermeja. Exigimos y le pedimos a las autoridades, al alcalde actual y al nuevo que por favor apoyen la iniciativa porque nuestro sueño es jugar en el Daniel Villa Zapata. Queremos, y lo digo aquí públicamente, que la empresaria de Barranca de Hermeja se sume a este proyecto porque hoy no hemos recibido el respaldo ni de la administración municipal ni el respaldo de la empresa privada de Barranca de Hermeja. El presidente resaltó que el estadio Daniel Villa Zapata deberá cumplir con una serie de peticiones para que pueda hacer la sede del equipo. Sin embargo, la Colmebol exige un estadio alterno en caso de no cumplir con las condiciones. Pedimos además una visita a la Colmebol, esperamos que se realice la primera quincena del mes de enero y una vez con esa visita va a haber un pliego de condiciones que nos van a exigir que muy seguramente tendremos que cumplir. No queremos ir a otra ciudad, pensamos que el mejor sitio es Barranca de Hermeja para clasificar a la siguiente ronda, para jugar con su público. Pero nos exige también la Colmebol un estadio alterno y el estadio que hemos colocado es el Alfonso López de Bucaramanga. Este estadio ya cumple y está certificado por la Colmebol. Alianza Petrolera espera poder recibir el apoyo que requiere para cumplir con las condiciones que exige la Colmebol y que así el estadio Daniel Villa Zapata sea la sede oficial del equipo aurinegro.